Saliendo de Seúl, a sólo 40 kilómetros de distancia puede verse esta imponente ciudad. Se trata de Songto, una metrópolis construida con los estandartes más altos en tecnología y cuidado del medio ambiente. Hace una década todo este espacio era solamente un valle compuesto mayormente por barro y pastizales. Hoy es uno de los centros urbanos más avanzados del mundo. Construido desde cero, pensando en optimizar todo su funcionamiento incluso antes de ser habitado e incorporando muchas innovaciones a la vida diaria. Por ejemplo, analizaron que si una persona tiene que caminar durante más de un cuarto de hora, tiende a viajar en auto. Por eso, hicieron que todas las avenidas principales estén a menos de 15 minutos a pie del parque central de la ciudad, evitando así congestionamiento en el centro. La idea del parque central fue tomada de Nueva York. El centro de artes escénicas flotando sobre el agua fue inspirado en la ópera de Sydney. Y al igual que en Venecia, hay un completo sistema de canales alimentados con agua de mar que permite que la gente también pueda trasladarse en embarcaciones acuáticas. Songto ha sido diseñada con sensores para controlar la temperatura, el uso de energía y el tráfico. Estos sensores son capaces de avisarte a tu smartphone cuando el colectivo que necesitas tomar está por venir. O mantener informadas a las autoridades de cualquier desperfecto técnico en los servicios públicos. Las calles también son innovadoras, ya que cuentan con estaciones de recarga para autos eléctricos y el sistema de reciclaje de agua evita que las vertientes potables se usen por ejemplo en los inodoros de una oficina. En cuanto a las comunicaciones, todos los sectores comerciales, educativos y de vivienda están conectados a una red conjunta, a través de la cual se pueden comunicar por video chat, interactuar e incluso controlar los electrodomésticos del hogar. El sistema de eliminación de residuos también es impresionante. No hay contenedores ni camiones de basura en las calles. Es que la clave de Soundo para mantenerse a la vanguardia es pensar todo para las tecnologías más avanzadas, incluso cuando todavía no fueron inventadas. Todo se hace mirando al futuro y es por esto que la ciudad está actualmente poblada solo en un 20% de su capacidad. Este porcentaje se nota especialmente en las oficinas y los shoppings que ya están preparados para masas de gente que todavía no han llegado. Se calcula que para 2015 se van a construir 400 nuevos rascacielos, llegando a tener 80.000 departamentos, 4 millones y medio de metros cuadrados para vivir y casi un millón para comercios. Para eso se llevan invertidos unos 120.000 millones de dólares. Está claro que no es una inversión en vano. Soundo trae consigo nuevos conceptos en muchas áreas, lo que pone a este centro urbano en el lugar justo entre el presente y el futuro. Los árboles todavía no crecieron, los grandes espacios no están habitados, pero ya sabemos con certeza que así van a ser las ciudades del futuro, porque Soundo es solo uno de los más de 100 proyectos de Smart Cities que se están construyendo hoy mismo y en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!